Mamá, no me cabe la resortera en los bolsillos y los pantalones no dejan nada a la imaginación. Este uniforme es una basofia. Mar, ¿dónde oyes esas palabras? Los santos fueron una basofia anoche. Todos basofia. He visto muchas basofias, pero estos son la mayor basofia entre las basofias. Oh, Nero, cuida tu lengua. Bueno, adiós, que me están oyendo los ñoños. ¡No somos ñoños! ¿Y por qué se visten así? ¡Nos obligaron! ¡Ay, nos obligaron!